Música Yo creo que es poner a disposición de la gente el archivo que tiene el canal que es la historia de Corral de Bustos de los últimos 25, 30 años que creo que eso es invalorable Música A mi me gusta todo lo que sea moderno, la tecnología, me encanta pero también me gusta esto de un poco de donde venimos, digamos Música Yo que tengo la suerte de poder estar en este trabajo hace 27 años y muchísimas de las imágenes las hice, las filmé yo y muchos de mis compañeros que ya no están trabajando en el canal hicimos un montón de imágenes que uno en ese momento no piensa, digamos de que pueden servir o van a tomar otra significación dentro de 20 años que se yo, yo veo una notita de jardín hace 20 años atrás y a lo mejor cambia de canal y ahora, a ver, ah mira fulanito de tal, mira, uh mira que la gente por ahí que lo vivió, reviva como era y gente que no conoce que es un pibe de 20 años, de 25 años no tiene idea de cómo era Corral de Gusto más que lo que le puede contar el padre o los familiares, digamos, o algún amigo pero ver cómo era, qué sé yo, la cantidad de autos que había en el centro en negocios que no están más literalmente un viaje al pasado y en cierta manera sí, digamos, de poder mostrarle a gente que no lo vivió y que le interesa porque por ahí hay gente, bueno, hay gente que lo del pasado no le interesa para nada pero bueno, hay mucha gente que sí y la idea es, digamos, darle otro significado a la nota y mostrar y hacer un compendium más corto y bueno, mostrar lo que se hacía en esa época en principio es un beneficio para el abonado del canal 6 por un tiempo se va a ver solamente por el 6 y después, bueno, la idea sí, es ir subiéndolo incluso vamos a generar un código QR que la gente que lo pueda ver en el canal pueda escanear eso y después va a ir a la página donde está el video y lo va a poder ver las veces que quiera pero por ahora es solamente para abonados del 6 en algún momento se van a empezar a subir para la población en general pero por el momento es para abonados del 6 pero esa imagen 25 años después toma otra dimensión que, bueno, solamente el que lo va a ver va a saber lo que se siente, digamos a partir de esta noche, después del Noti, la cápsula del Tiempo TV